Bienvenidos de regreso en el nuevo capítulo de la serie del Creador 5 Por fin ya pude subir serie No me tardé mucho, unos días Pero bueno, ya estoy de regreso Y gente, este, ¿qué creen? Chan, 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 chan Fortuna 3 en pico de diamante Ya lo pude hacer Así que Uy, espérenme, creo que está haciéndose de noche Así creo que lo más pronto Y nomás agarro Tengo comida, 19 pollos Agua, tengo todo perfecto Todo acomodado en los cofres Es que tuve stream Estuvimos en directo Estuvimos aplanando aquella zona de allá Y a la granja de pollos La... ¿Cómo les diría? La... La... Poquito la acomodamos Le pusimos estos hoppers Acá abajo mejor Y ya les cerramos para que no se escaparan Pero ahí están los pollos Cuatro huevos Bueno, es que Apenas voy reabriendo el mundo Pero bueno Vámonos por los diamantes A la de ya Ya quiero... Quiero saber cuántos diamantes Vamos a poder conseguir ¿Eh? Así que... Pues nada Vamos a ver ¡Uff! ¿Cuánto... Es lo que conseguimos? Eh... Los diamantes Todos los que estaban aquí Pues ya los agarré Así que... No quedan ni uno Y que yo me acuerde En estos dos Teníamos diamantes Así que... Va a ser cuestión nomás De avanzar Eh... Aunque también tengo otra cosa Que enseñarles Y es algo que me encontré Durante... Eh... El directo del creador Avanzando en el creador Y fue un spawn Dos spawn más bien Uno que sí me sirve mucho Miren Miren nada más ¿Cuántos diamantes? ¿Uno? ¿Con fortuna? Ah Bueno ¿Y ya? Uy, uy, uy Aquí está otro Uy, uy, uy Acá hay más Y bueno Siete diamantes De... De cuatro menas Pues bueno GG ¿No? No está tan mal Entonces contaba Que me había encontrado Eh... Spawns Para hacer La granja De experiencia Y fue Un spawn de esqueletos Muy bueno Casi como Casi como El de la serie anterior El creador cuatro Más que en esa serie Me acuerdo Que eran dos spawns Estaban casi juntos En estas son dos Están casi juntos Pero... Eh... Unas de arañas Así que... Probablemente Probablemente Lo pique A lo mejor No lo voy a usar O no sé Es que la verdad Las arañas No me sirven No me sirven de... De mucho Así que preferiría yo Eh... No... Este... Más bien cortarlo Y no hacer nada Porque... Mire, vamos a agarrar Obsidiana Porque tenemos Vamos a hacer hoy El portal al nivel Así que vamos En busca De los diamantes Que deben estar Al fondo Mmm... Si, todos los diamantes Deben estar al fondo Y ya está Así que vamos Por ellos Por ellos Aquí hay diamantes Aquí está Yo creo que si no va a alcanzar Para la full El día de hoy Tenemos bastantes diamantes Por los que ir 21 Acá nada Igual y creo No sé si había más Al fondo Eh... Vamos a checar Mesa de crafteo Por aquí Creo que por ahí había Si mal no recuerdo Y es ahí Perfecto Pues nos los llevamos Todos Tenemos un buen puño De diamantes La verdad Uy, wey Casi se me caen A la lava Y por acá Este... Creo que... Uy, uy, uy Creo que vi oro Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Sí, era oro Y... Nomás dos minitas Y el día de hoy Pues ya no me voy a dedicar A minar Solamente estoy buscando Los diamantes Que... Que tenemos Este... Ok, yo aquí Me regreso Los diamantes Que habíamos tenido Por ahí Que no habíamos picado Que son estos Los de aquí Eran No hay más Por acá Déjenme asomar Nada más De este ladito Y... Por aquí No hay, ¿verdad? Si mal no recuerdo ¿No era aquí El spawn? ¿Y que de aquel lado había? Espérame, voy a ver si De aquel lado había Que no me acuerdo Eh... No, 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 no Nos vamos, nos vamos, nos vamos Luego le llegamos a esta zona Ay, wey Eh... Nos vamos, nos vamos Será por... Por aquí Perfecto Esta zona nada Solamente eran esos diamantucos Y no sé si había más al fondo Así que... Avanzamos Tenemos 30 hasta el momento Y ya con 30 Ya nos alcanzaría Para la full diamante Eh... Si mal no recuerdo Por aquí había diamantes Escalera Y resto ¿Por qué está esto? Aquí Ajá Ah, no me acuerdo Creo que estuve minando por aquí Y... Eh... ¿Aquí había diamante? Dime que sí No, no hay nada Ya está, nos regresamos Y al fondo Cuando llegamos al fondo A la derecha Tenemos más diamantes En un lava lake Arreba de un lava lake Creo Si mal no recuerdo Pero sí Esto es lo que Hemos encontrado Hasta el momento 30 diamantitos Con el pico de fortuna 3 Y se me hace poco ¿Cuántas menas habremos picado? ¿Alguien puede contar las menas Y decirme en los comentarios Cuántas picamos? A ver si en realidad Eh... Combino el fortuna 3 Porque sí batallé Para sacarlo, eh Batallé bastantito Eh... Bueno Seguimos regresando Y ya está A ver que nos encontramos Al fondo O sea, aquí De este fondo Nada O sea, vamos a ir Hacia la derecha Y hacia la derecha Eh... Ahí de esta derecha No Pero aquí no me acuerdo Si había también diamante Nomás voy a echar un... Un... Un vistacillo Y por aquí bajamos Al... Aquí Ahí aquí tenemos Nada interesante ¿Verdad? Esto es porque Esos bloques de... De oro Yo los puse Para saber Que ahí Era un... Este... Era un... ¿Cómo se llama? Un spawn De... Bueno Un... Spawn De... De esto De... ¿Cómo se llama? ¡Uy! De... De... De slimes Un spawn De slimes Así que Ya está Y los diamantes Que faltan Pues van a estar Hasta el fondo Y ya Mientras vaya avanzando La serie Yo en los directos Obviamente que iré Eh... Lo que es Minando Y encontrando Más y más Y más diamantes Hasta que tengamos Toda una casa Hecha de bloques De diamantes No Que se cree Pero... Pero si necesito Bastante diamante Eh... Acá si mal no recuerdo Ahí había Ahí está Chiquito Te pude picar Ya A ver Acá hay otro Eh... Ya Aquí hay más Enfrente Vamos por él Eh... Ok Ahí Perfecto Treinta y seis Cuarenta Lol Ese me dio Cuatro Uy Esta Cabernita No hay nada Por aquí Uy Mira Mira nada más Y... No los había visto Creo Perfecto Y abajo Otras cuatro Dámelos Todos Dámelos 51 diamantes Llegaremos al stack Llegaremos al stack No lo sé Y ya creo que son todos Pero si Ya tenemos Full Diamante Ya no más Sería cuestión De encantarla En el próximo Directo Ajá La 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 encantamos Nos vamos al nether Eh... GG Vamos a agarrar Este... La obsidiana Solo estoy viendo Si no me dejé Eh... Diamantes Por ahí Yo me acuerdo Que sí Por ahí tuve que haber dejado Unos diamantes Para llegar al stack Va a tener Un stack De diamantes Y aquí es que no me quiero perder A ver Ajá No, pues yo creo que ya valió madre Ya de aquí ya no sé Para dónde voy a regresar Oh, 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 oh Que aquí está El... El... Sí, sí, sí Aquí están los diamantes Y por aquí O te van a ver Me... Me... Me hice la subidita Y uno para el stack Uno para el stack De diamantes No lo puedo creer Este... Les digo que por aquí Están los spawns El spawn de esqueletos Donde mero No recuerdo Uy, uy, uy La de oro ¿Qué hay aquí? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero sí que sí es bastante Subimos ahí Y faltan estos tres Tres Por no decir cuatro Mira Perfecto Por mí, eh Vamos ya, eh Lástima Que la fortuna No sirve en el oro Eso lo podremos Investigar luego Pero de aquí Si mal no recuerdo Eh Por aquí Por aquí era la subida ¿Dónde era la subida? Yo había hecho Una subida Por aquí, eh Ese va a ser el problema Encontrar dónde es Tenemos un creeper Con la hacha lo matamos Mejor Ahora sí No, aquí no hay nada No me acuerdo No, no me acuerdo Dónde está la subida Pues por aquí Yo había dejado Una subida Que era más o menos Por donde me encontré El spawn De esqueletos ¿Será para acá? ¿Será para arriba? ¿Será la vieja Del otro día? ¿Día? ¿Día? Eh... No, para acá No, para acá no es Obviamente Uy Mira, la pila azul Y si me la llevo Porque La fortuna Se sirve en la pila azul Oh, creo que está arriba Oh, aquí está El de El de arañas Sí, 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 sí Este es el de arañas Así que por aquí Debe estar ya la subida Escapado, chiquita No te vas a escapar Es que por aquí Debe estar una subida Que hicimos nosotros Se los prometo Se los prometo Ese es el de El de arañas Que Yo descubrí Pero aquí La bronca Va a ser para Para encontrar la subida Entonces era acá abajo Y era aquí Por donde está Esta madera Es que se los prometo Que yo la hice Yo la hice Pero no me acuerdo Por donde es Oh, creo que yo Yo hice esto Bueno, sí, sí Está obviamente Pero La subida Este No me acuerdo Donde la hice Ok, para acá No hay nada Para acá tampoco No puedo entrar Por aquí Para acá Sí Puede ser ahí Por donde Puse esta madera Traté de subir Lo más que pude Y por aquí la hice No recuerdo No me acuerdo De aquí Vamos a ver Si podemos Si podemos Regresar Eh Siguiendo las antorchas Porque me acuerdo Que para acá Estaba el spawn De esqueletos Y creo que lo escucho Eh Creo que Era Era para acá Espérame 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 No voy a matar Este güey Se quedó Trabado Entonces yo me meto aquí Y ahora sí le puedo matar Perfecto Eh Uy, uy Es que Al chile No me acuerdo Loco Oh, aquí está Aquí está Aquí está Hijo de su Madre Uy Ahí era Perfecto Entonces Eh Entonces Acá debe estar La subida Que yo Hice GG Vámonos Esto yo lo hice Ahí está el spawn De esqueletos Este es el spawn De arañas Yo sabía Desde aquí estamos pasando Ya por el spawn De arañas Y ya nos vamos Para la salida Eh Que tal Y vámonos con 63 diamantucos Ah Voy a tener que bajar Otra vez Gente Porque Necesitamos la obsidiana Una vez la agarramos Y generamos el portal Y vamos a preparar Una zona Para Para el portal Al nether Si Vamos a preparar Una zonita Para el portal Al nether Que yo creo Una de dos O va a ser En la parte de atrás O en la parte Enfrente De la casa No Yo creo que va a ser En la parte de atrás Ya que Vaya planando Más aquí Pero igual Lo podemos generar Aquí Si exactamente Aquí lo generamos Y aquí ya le hago Una construcción A la casa Lo voy haciendo Hacia atrás Y ya van a ver Ya van a ver Así que Vámonos Uff Amo estas Amo estas cosas Que siento que algún día Van a ser Este Enfadosas ¿No? Miren Ahí toda esa lava Ahorita la vamos a hacer Obsidiana Entonces O sea Aprovechamos Y listo Ponemos agua ahí Y tenemos obsidiana Y GG Agarrar Eh Parece son Dos Tres Son seis Siete Ocho Nueve Son diez Tienen que ser Diez bloques De De obsidiana Aquí ya Perfecto Llevamos Dos Con este Tres Y acá A través No hay nada De lava Eh Tres ¿Verdad? Con este Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Vamos a Llevarnos Varios Ok Ahí Ok Y aquí Puedo agarrar Tres Entonces Creo que Llevamos Cuatro Serán Cuatro Con este Cinco Con este Seis Seis Su madre Tarda un chingo El pico Es que no tengo Eficiencia Si te voy a dar Eficiencia En el pico Obviamente Lo picaríamos Más rápido Pero ok Con esto Con esto Aquí Vamos a ponerlo Ahí Perfecto Ah ¿Cuántos tengo? Siete Ya Con este Ocho Y dos Más Ocho Nueve Con este A ver si no me sale Lava de enfrente Que lo más seguro Es Que sí Ah no hay Acabó Y la lava Ok Eh Vamos a llevarnos Lo poquito más que falte Ahí está Perfecto Y este de aquí Creo que son diez ¿No? Creo que sí Listo Eh Once en total Muy bien Ah Nos vamos Subimos Subimos Y no traigo ninguna No traigo ninguna Espada Ahorita ya Ahorita voy a hacer La armadura Y ya los Próximos capítulos Me voy a dedicar A encantarla En Más bien la voy a encantar ¿Saben qué? Tengo que avanzar rápido En la granja de experiencia Porque voy a necesitar Bastantes Bastantes Niveles de experiencia Y con la granja de experiencia No estaría para nada Batallando Ok Sería aquí El centro Son este bloque Este ahí Y este ahí ¿No? Entonces Sería Como que va a ser Así Ajá Ahí Este ahí Tapando aquí Ahí está ¿No? Sí, 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 sí Ahí está nuestro portal Así que ponemos Estos de aquí Estos de acá Uno, dos, tres Uno, dos, tres Perfecto Ya nomás Vendríamos Con un mechero Prendir Y prenderíamos Lo que es el Nether Y a ver Y a ver Dónde se genera Pero eso no lo vamos a hacer En el capítulo Del día de hoy El día de hoy Es nada más Vamos a carternos La armadura Pero ya Tengo que prepararme Ya para el próximo capítulo Obviamente Obviamente Queremos al Nether Pero no en este Así que miren Nos hacemos esto Por aquí Esto por aquí Pantaloncitos Casco Unos pinches zapatucos Necesito Maderuki Así traigo dos Voy a hacer exactamente Entonces ahora sí puedo hacer Esto de por aquí Voy a hacer una espada Me voy a hacer dos espadas Y me voy a hacer una hacha GG Dejamos Bueno, bueno No me la voy a poner ahorita Porque voy a esperarme A juntar Los niveles De experiencia Pero sí Yo creo que Mañana Lo más probable Es que va a haber Directo De el creador Y En ese directo Vamos a estar Haciendo la granja De experiencia Tenemos que terminarla A la de ya Así que vamos a trabajando Demasiado Demasiado En la granja De experiencia Y como quiero hacer La granja De experiencia Para que la puedan Ver bien Y ver su sistema Quiero hacerla De vidrio Así que Miren Nada más Tenemos que agarrar Mucha arena Así que Lo que queda Va a ser Tenemos que dejar Dejar cocinando Arena Para hacerla de vidrio Para que podamos Ver nosotros Y no como En la La pasada ¿Se acuerdan? Que solo Veíamos como Caían los mobs O que tenía yo Que picar En los Oh Pero es que Bonita Uy 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 Necesitaría Demasiada Obscuridad No pero No 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 hay problema Creo yo Yo creo que Si puedo hacerla De 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 ¿Cómo se llama? Eh De cristal Si puedo hacerla De cristal ¿Por qué no? Ya me la voy a Ingeniar Para hacerla Así que GG Eh Quitamos todo Aquí Ya está Haciéndose De noche Un stack Más o menos Voy a necesitar Alrededor De unos Dos Dos Tres stacks De arena Para Más bien de vidrio Para hacerla La caída De los mobs Y todo eso Que va a ser Un pedo Miren Miren Ahorita Agarramos Toda esta Que tenemos Aquí Y hasta Tengo una pala Más La show Los encantamientos Me ayudan Bastante Aplanar Ya Aplano Más rápido Con palas Encantadas Lo que ahora Me falta Son niveles De experiencia Nada más Por eso Es que Me urgía Ya Encontrar Algún Spawn De mobs Y miren Perfectísimo Que lo encontramos En el En el directo Anterior Yo estaba Así como De LOL Un spawn Lo que me faltaba Miren Vámonos Con esto Agarro esto de aquí Eh Y Que vamos Nadando Aquí tenemos Más Más arena A ver Voy a agarrar De Una vez Tener tres stacks O tener arena Ahí Este A ver si se necesita Nada más que me vaya A llegar un Creepers me voy a tronar Aquí Zombie Ya lo veía Yo venir Y nos vamos A la casa A ver si no tenemos Mobs adentro Ya me falta Agarrar glowstone Tengo que ir a agarrar Glowstone Para poder Iluminar La La casa Voy a quitar Esas antorchas Feas Y agarrar Glowstone Para Que se ilumine Tengo que agarrarla Obviamente Del Nether Pero miren GG Eh Ya no tengo carbón Creo que no conviene Dejar Este Bloques de carbón Eh A lo que estoy viendo Porque si no se consume El bloque En lo que tu dejas Era al revés Eh Si no se consume El bloque Se pierde Lo que Lo que El resto Escuchó Te había escuchado Wey Ay como Chingan Estos enanos Vale Ahí está ya Vamos a dejar eso Tenemos un montón De comida Un montón Mira Todo esto está Cocinadito Y además estoy acabando Los pollos También Así que La La Las gallinas Es que es un pedo Esto de las pinches gallinas Y los huevos De oro Vamos a ver Cuántos dejaron No pues es que Miren Ya se bajaron Ya no queda Ni una arriba Seis huevos Aquí todavía Hay chiquitas O no Sí Tengo uno chiquitito No crecen Tengo que estar aquí Trabajando para que Crezcan los pollos Aunque van a estar Semillas Igual voy a tener que Hacer una visita A un pueblo Oh Tenemos la visita Se me olvida Tenemos una pirámide Y otro pueblo En el desierto Creo Así que Uff Tenemos bastante Que avanzar Esta semana Yo creo que vamos a tener Muchos episodios Del creador Eh Para que estén Al pendiente Vamos a avanzar Demasiado esta semana Esta semana Creo que ahora sí Tengo tiempo Pero no está Ya está Ya está Yo me retiro Espero que les haya gustado Cualquier sugerencia A favor de dejarla En los comentarios Y recuerden Mañana Eh Nos vemos en un episodio De la serie De El Creador 5 Cuídense Que tengan bonito Inicio de semana Adiós No 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 no